Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenidos a este nuevo video Para los que no me conocen mi nombre es Dímelo Ganda El Internacional Gandarilla Gandarilla el Internacional Dímelo Ganda Si, ese soy yo, mi nombre es Ganda Y en este nuevo video vamos a mostrarles canciones que nunca van a salir What? Canciones que nunca van a salir Primero les voy a contar un poco de la historia acerca de la canción Y del por qué no van a salir Así que espero que se disfruten este video Comenzamos ya Comenzamos con la primera La primera canción es Desperté Sin Ti, Rimi Esta canción ustedes ya la conocen originalmente Porque es con Yandel y Niki Jam Pero el día que íbamos a grabar el video O sea, la fecha que teníamos pendiente para el video Niki Jam no podía Yandel se encuentra con Noriel en México Con un concierto de Maluma Que es este que está aquí Y le dice a Noriel que grabe el video ahí mismo Pero no teníamos la confirmación de Niki Jam como que pudiéramos más adelante grabar el video Porque él está grabando su serie Tenía la agenda muy ocupada Se me ocurre la idea luego Pensando, pensando que podíamos hacer Porque tenemos a Yandel que quiere grabar el video Y se me ocurre hacer una nueva versión con Yandel y Wisin O sea, con Wisin y Yandel Y se logró O sea, Wisin grabó su parte Noriel grabó una parte nueva que ustedes nunca han escuchado Y nos comunicamos Estuvimos en conversaciones con Sony Que nosotros también somos de Sony Ellos también son de Sony Y comenzamos a coordinar todo De la salida, el video Acá les muestro un poco del chat que teníamos todos El equipo de trabajo de Wisin y Yandel La disquera, yo Cuadrando el video Pero no se pudo Por cosas de la vida Era la semana de los premios Lo nuestro Así que ya estábamos muy ocupados No pudimos coordinar Fue algo de un día para otro Así que quedó ahí Y luego pues siguió pasando el tiempo Buscando una nueva fecha Noriel estaba comenzando la promoción de Trascapo Porque ya era el disco que iba a salir Y la disquera Y entre todos Decidimos que como ya había pasado tanto tiempo No valía la pena sacar este tema Así que espero que se lo disfruten Escúchenlo aquí Desperte Sinti Remix Con Wisin y Yandel Dime cómo hago Por olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Coble Dime cómo yo le hago para sacar del fondo de mi corazón lo que siento Dime alguna herramienta para pelear con el sufrimiento Lento muriendo lento Y tengo el presentimiento que ya no me quieres, que ya no me amas Dime por qué tanto resentimiento Dime por qué tanto resentimiento El tiempo pasa En la casa La relación fracasa Entre discusiones y amenazas La soledad me arrasa No puedo ser el mismo si tú no estás aquí Soñando que me digas Baby volví No olvido el día en que te sentí El día en que te conocí Yo no sé si tú me quieres Yo no sé si tienes otra persona Porque me abandonas Baby reflexiona Todo era perfecto No puedo creer que llegamos a esto Aún no lo acepto No tenerte en mi cama Es un dolor violento No hay mal de amores que dure mil años Ni corazón que lo pueda aguantar Te fuiste y me siento como un extraño Sueño contigo y no quiero despertar Todo cuento tiene su final Pero el nuestro lo quiero volver a leer Sé que tú no me querías escuchar Por eso ahora te traje a Wisin y Yandel Los niños sueñan con la Navidad Los presos solo rezan por su libertad Yo sueño y rezo que vuelvas Con todo lo que te llevaste junto a mi felicidad Tarde una hora en conocerte Un día para enamorarme Pero me tomará dos vidas enteras Sacar fuerza pa' de te olvidarme No es lo mismo ni se escribe igual Fallar que volverlo a intentar Tener que afrontar que por lo que hice mal Algún día toque verte con un fulano de tal Y que él sea el que te lleve flores Que te diga que hay cosas mejores Que si no te supe valorar como hombre Que como niño no te llores Dime como hago por olvidar tus besos Dime como hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo A mi me hubiera encantado que saliera esta canción O sea, esta es Rimmie con Wissi Yandel Pero no se pudo Vamos a la próxima canción Se llama Amiga Esta canción es una de las favoritas de Noriel Esta canción la íbamos a sacar en Tres Capos 2 Pero la sustituimos por la canción El Problema Que es esta El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Aunque nos amamos y nos queremos Nunca nos entendemos Y la guardamos para sacarla más adelante Pero cada vez que teníamos en mente Sacar esta canción Noriel nos traía otra Nos gustaba más Y seguíamos posponiendo la canción Así que al sol de hoy no ha salido Y creo que no va a salir Todo puede cambiar Solamente si a ustedes les gusta la canción Esta es la única yo creo que de todas las que les voy a mostrar Pudiera salir porque le encanta Le encanta mucho a Noriel Pero no ha habido el momento No ha salido Así que esta es otra de las que no va a salir Amiga Yo sé que yo le gusto a tu amiga Pero a mí la que me gusta eres tú No se supone que esto yo te lo diga Pero a la baby que está dura eres tú y total No me importa que pienses mal Si con ella nunca pasa una Nunca pasa una Y no se tiene que enterar Pero si se entera a mí me da igual Yo quiero que seas mía Aunque nadie lo quiera El corazón no se obliga Aunque la mente quisiera Baby yo no te voy a decir lo mismo que dice todo el mundo Que si te bajo la luna Que si estoy sin ti me hundo Lo que pasa es que en verdad Baby yo quiero que tú seas mía Y pa'l carajo lo que piensen tus amigas Están hablando mal de mí Se los has de ti Y yo las entiendo hasta por día Porque no se los Ese es un reggaetón Algo diferente de Noriel A él le encanta mucho Este Pero Espero que se la hayan disfrutado Si te gusta esta canción Aquí Les voy a dejar Una encuesta Voten si les gusta o no Y si debería salir esta canción Así que Esta canción nunca va a salir Se llama No entiendo Y es Noriel con Greicy Esta canción la hicimos en Medellín Estuvimos allá En un estudio En Medellín Con Noriel Mike Bahía Santana Andy Rivera Componiendo Esta canción Que está A mí me encanta mucho Pero Al momento de nosotros sacarla Ella tenía un sencillo Que ya había salido Nos pidieron tiempo Para que su sencillo corriera Y nosotros Organizaron una fecha Posterior a su sencillo Así que lo hicimos así Y al momento De solicitar los permisos Pues La disquera No nos dio el permiso Así que Esta es otra de las canciones Que nunca va a salir Espero que les guste Aquí se las de Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Y me encantaría decir Eso está cabrón Recorre eso Y también me encanta Y eso no me pasa a mí No puede ser lo mismo de ti Porque a mí me encanta Es el único que está así No puede ser lo mismo de ti No puede ser lo mismo de ti Esta canción me encanta Muchísimo, muchísimo Pero no va a salir Tenemos muy buena relación con Grace y con Mike Bahía Ya sabes, esto no tiene nada que ver con ellos Fue la disquera que determinó Que no nos podía dar el permiso Porque entendían que no era la canción correcta Así que en ese caso no podemos hacer nada Nos llevamos súper bien Tenemos muy buena relación Y pronto van a hacer, no sé Tal vez hacen otra canción Y ustedes van a poder disfrutar de ella Esto creo que lo estaban esperando mucho Esta canción se llama Brujería Y es otra de las que nunca va a salir Bueno, va a salir Les tengo que dar la noticia La incluyo aquí porque es una canción Que muchos han estado preguntando En todas las redes sociales Todo el tiempo yo creo que lleva un año Preguntando un año que se grabó esta canción Esta canción no es de Noriel Esta canción no es nuestra Esta canción es de Nicky Jam Y esa es la razón por la cual Nosotros no podemos sacarla Pero aquí ya ustedes han visto muchas imágenes De cuando Nicky Jam y Noriel subieron un preview Así que se los voy a dejar Y también les voy a dejar saber Que esta canción habíamos intentado sacarla en Trascapot 2 Habíamos tratado de sacarla como sencillo de Noriel Pero a Nicky Jam le encanta tanto Que él la va a sacar en su disco Así que tiene que estar muy pendiente Porque su disco sale pronto No tengo la fecha exacta Pero va a ser este año Así que este año Vamos a poder disfrutar de brujería Va a salir esta canción Pero no es de nosotros Espero que nos entiendan Así que vayan al Instagram de Nicky Jam Y sigan escribiéndole Que saque brujería Va a salir en cualquier momento Así que tienen que estar muy pendientes Y ya hemos tocado Yo creo que diferentes bases De las canciones Tenemos Desperta Sin Tiques Romántica Tenemos un tema comercial con Gracie Tenemos un reggaetón de Noriel Solo Tenemos brujería que es un trap Y faltaba algo Un maleanteo Y tengo un remix Que nunca va a salir O bueno no sé Si va a salir Cuando lo van a sacar Lleva yo creo que ya dos años Así que entendemos que no va a salir Un chanteo que nunca van a escuchar Pero aquí sí lo van a escuchar De los Tiger Remix De Daligoya Se los voy a poner aquí Espero que se lo disfruten Los Tiger Remix El chanteo de Noriel Tiger desde que me levanto Hasta que me acuesto Que si yo solo me he de a tu puta Pues claro por supuesto De buena vida Quieres un ejemplo Tu doña a mí siempre me llama Pa' que se lo meta Y yo no la mantengo Mera, dime, Daligoya Tenemos el trabajo Prendido en la olla Los kilos son puros Cachado en la polla Nosotros siempre estamos en alta Nunca estamos en olla Tú sabes todo lo que yo administro Y ustedes tenemos el registro Yo quiero verle las caras Cuando me le para el frente con ministro Un malito kirino Dile que estos los discos son de platino Tenemos los chipetes puestos en la club Y un palestino que hasta el diablo se le metió Yo me voy a ser rico Y eso ya está escrito Los Tiger con los Tiger Y los gatitos con los gatitos Espero que se hayan disfrutado este video De las canciones que nunca van a salir Si quieren que vuelva a hacer este video Pero con otro artista O sea, es decir, Jung Tenemos canciones también de Santana Muchísimas que no van a salir Deja en los comentarios Dale like Comparte este video Suscríbete al canal Activa la campanita Y no te olvides de votar aquí En esta encuesta De la parte de la canción de Amiga Que probablemente si ustedes lo deciden Puede salir en cualquier momento Así que nos vemos en un próximo video No te olvides de suscribirte Darle like Comentar que yo contesto Todos los comentarios Así que nos vemos en el próximo video